¡Oh, aquí! ¡Hijo mío! Papucho de mi alma Hola, señor Silver Pero, ¿qué hacen ustedes por aquí? ¿Es verdad que le firmaste una autorización a Neurus para manejar tu empresa? ¡Oh! Felina me hizo firmar tantos papeles para que pudiera venir a descansar tranquilo Que, no sé si sí o no sé si no Para mí, esto es una maniobra de Felina y Neurus Yo pienso lo mismo, o aquí Volvamos enseguida a Trulalá ¡Luz por la alma! ¡Oh! Me viene el vértigo Me mareo Tranquilo, agárrese de mí Al menos, nos mareamos juntos ¿Logrará Neurus llevar a cabo sus planes?